Buenos días cosqueteros aquí estamos Raúl Guarequín 2017 la primera vez que la voy a hacer así que no sé lo que me encuentro lo cierto es que es cañera son 38 kilómetros y 1500 aquí estamos ya habéis todos los bikers por aquí ya preparados y nada os voy a ir contando un poquito como va el tema ¿vale? aquí veis todos los bikers haciéndose fotos estamos en Mirivilla, Bilbao, esta es una marcha que hacen por un chico que murió y bueno en honor a Levi es una cosa muy bonita esta es mi segunda marcha de BTT este año 2000 aquí está la peña viendo sus bicis y 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